Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, lo visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy los estamos saludando desde el municipio de Puerto Berrío, ubicado en el Magdalena Medio Antioqueño. Aquí visitaremos a Saúl Alberto Orozco y con él hablaremos sobre liderazgo y conciencia social mientras preparamos un sancocho de pescado. Música Don Saúl. Sí, señor. ¿Qué más puedes? Mucho gusto, pues. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Dígame, qué calorcito está haciendo con Puerto Berrío. El calor muy fuerte, sí, pero lo combinamos con el calor humano y es una mezcla especial. Claro, así se aguanta a sudar, puede ser. Sí, señor. Oye, cuéntame, decíamos hacer el sancochito de pescado. Sí, el sancocho de pescado es muy rico, lo vamos a hacer con la característica de la raza zafro. Ah, qué bien. Es un sancocho étnico y ya vamos a mirar y ver cómo nos queda de rico. Eso va a quedar muy bueno. ¿Vamos a comprar las cosas de una vez? Sí, señor, claro, vamos a comprarlas. Vamos, pues. Buenas. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué más? Mucho gusto, Sebastián. María Cristina Llorida Mena, ¿qué más? Pues muy bien. Doña Cristina, ¿cómo le va, pues? Muy bien, aquí. Bienvenida a la Casa Étnica. Ay, muchas gracias. Por aquí estoy conociendo Porto de Río, que le está viendo la visita a don Saúl. Y me dice que vamos a hacer un sancocho étnico. Oiga, este sancocho tiene todo el sazón de las personas afrocolombianas, nuestras ancestras. Y así, como es el sancocho, así lo vamos a meter en la moda. Ay, qué tan rico, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahorita vamos a comprar pescadito y vamos a comprar unas cositas. Y yo creo que lo vamos a preparar aquí mismo, ¿cierto? Sí, señor, justamente acá nos vamos. Aquí jugamos de local. Ah, eso está muy bien. Entonces, ya sabes que cualquier cosa, ahorita venimos, pues, aquí a ocupar la cocina un momentico. Correctamente, porque ese sancocho le vamos a probar todo nuestro amor y todo el sazón y el sabor étnico. Ay, qué tan rico, que usted es un placer. Gracias. Y bienvenido. Quédate mucho. Muchas gracias. Vamos entonces. Vamos. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Necesitamos comprar una verdurita. ¿Qué le podemos servir? Vamos a comprar aquí unas cositas. Ah, sí, vale. Eso, como con cuantos heridas. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos dos libritas de yuca. Nos faltan la papa negra y papa criolla. Con la cebolla, ¿qué vamos a hacer? ¿Es como para una ensaladita? Es para la ensaladita de tomate y cebolla. Vamos a llevarlo a esta portocita de Milano. Que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Listo. Entonces, ahora vamos por el pescado, ¿cierto? Sí, vamos a buscar el pescado. Ah, ya lo tiene el insticuito. Sí, ya lo estaba alistando, lo estaba picando para que ganemos tiempo también en cuanto a... Buenas, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Muy bien. Bienvenido por el pescadito que le encargamos, Luis. Tengo aquí arregladito, ¿y Dios, Raúl? Sí. Ah, ya lo tiene entonces porcionado. Imagínate que me va a enseñar a hacer un sancocho. Me dice que es un sancocho étnico, porque ahorita estábamos allá en la Asociación de Comunidades Negras. Sí. Entonces, vamos a ver qué tal. Listo. Muchas gracias. Bueno, a la vez. Que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Lucho. Gracias. Muy bien, don Saúl. Entonces, cuénteme, pues, ¿qué es lo que necesitamos para hacer este sancocho de pescado? Bueno, aquí tenemos todos los implementos que vamos a usar. Ajá. Y un poquito de sal. Entonces, ¿qué le parece, don Saúl, si primero nos pegamos una buena lavada de manos para que podamos empezar a hacer el sancocho? Sí, señor. Muy bien. ¿Sí? Sí. Vale. Vale. Bueno, don Saúl, entonces ya con las manos limpias, pues, usted me dice por dónde empezamos. Bueno, ahorita vamos a aprovechar a echarle, a quitarle una rebaba que tiene el bagre, como una protección que él trae y eso le da un cierto sabor desagradable al bagre. Entonces, a punta de limón y con una especie de salmuera, con una agua un poco salada, le vamos a quitar esa rebaba que trae el limón. Entonces, con limoncito y con agua, con sal lo vamos lavando para soltarle, pues, a ahorita, ¿qué dice? Le soltamos esa rebaba y ya nos queda bien delicioso. Ah, perfecto. Entonces, vamos, pues, echándole el limoncito. Sí, 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 sí. Dime una cosa, ¿usted cómo fue que llegó, pues, acá, a esta asociación de comunidades negras? Bueno, yo siempre he sido como un líder social muy inquieto, como por las necesidades de la gente. Ajá. Y llegamos a encontrarnos en los encuentros de líderes, nos dimos afortunadamente con encontrarnos con la lideresa acá, con Cristina Lloreda, y entonces ya hicimos como una buena empatía y justamente decidí como vincularme a la asociación de comunidades negras de Puerto del Río para que hiciéramos como un trabajo ya más coordinado. Bueno, ahí ya casi quedamos concluyendo con lo del limón. Ahora nos toca echarle un poquito de sal. Sí. Fuertecita. Echarle fuerte sal para que nos ayude a limpiar él. Sí, señor. Lo que queremos limpiar del bagre es que nos quede bien saboroso. ¿Le ha gustado a usted hacer parte, pues, de esta asociación de comunidades negras? ¿Usted qué cree que eso le ha aportado positivo para la vida? Yo me siento muy bien apoyándolos y compartiendo con ellos, inclusive los haberes. ¿Y cuál es esa labor, entonces, que usted tiene con ellos? ¿Usted qué se encarga o cómo los apoya y eso en los haberes cómo es? Bueno, lo de los haberes, nosotros también tenemos un grupo dentro de las comunidades negras. Ellos tienen un grupo artesanal, que es en la que yo me he podido destacar también porque hago artesanías. Ah, qué bien. En artesanías en Guadua y en Fique y otras cosas, también bisutería. Hago por ahí unos 60 productos en artesanías. Y en los eventos, en los encuentros de las ferias artesanales, pues, siempre hemos compartido mucho. Las mujeres afro son muy especiales para la bisutería, para esos trajes que ellos hacen tan bonitos. Y que les gustan así, llamativos, con tantos colores vivos, ¿cierto? Los trajes muy bonitos que utilizan. Bueno, ahorita sí vamos a meterlos a la ollita para que lavemos este pescado. Vamos a utilizar agua aquí. Mientras está el pescado pues cocinándose, vamos adelantando aquí con todo este revuelto. Sí, vamos alistando el revuelto y vamos conversando. Listo, si creen yo qué tal con esta papita mientras tanto. Usted le va haciendo a la yuca y al plátano. Sí, ahí nos repartimos. Listo, ¿usted por qué le dio por eso el liderazgo y de trabajar por la gente? Bueno, nosotros fuimos una familia que nuestros papás eran muy solidarios. Y padre, aunque no tuvo estudios, sino que escasamente sabía leer y escribir. Sí. Él tenía un alto sentido de la solidaridad. Ajá. Y eso nos irradiaba a nosotros. En la acción comunal uno veía la necesidad de buscar solución a muchos problemas que teníamos en el campo, especialmente como lo de la carretera, no teníamos escuela. Y lo primero, cuando uno iba a pedir apoyo a los entes gubernamentales, a la alcaldía o al departamento, era que siempre le preguntaban a uno si uno hacía parte de la organización. De alguna organización social y entonces veía a uno como la necesidad de organizarse. Ajá. Y justamente como aprovechando también la experiencia de los viejos, que había unos muy buenos líderes, pero no tenían como esa capacidad para ir a hablar por ahí en público o a defender sus necesidades. Ajá. Entonces nos fuimos involucrando ahí en lo de la acción comunal. O sea, que la idea también es como no depender completamente de lo que hagan los líderes por uno o los representantes, sino uno también como empezar a pellizcarse, a decir, bueno, a mí como persona que me duele la realidad y me duele las cosas del día a día, pues también tengo que empezar a hacer cosas y quiero pues que todo mejore y no quede en lo mismo. Sí, la idea es que no estar dependiendo, digamos que hay unas comunidades que eligen sus directivos en acción comunal y a los cuatro años los cambian a lo mejor porque no hicieron nada, porque ellos tampoco se enteraron qué hacían los líderes. Así es. Entonces, la idea era como enseñarle a la gente a ser líderes, a defender sus derechos. Tuvimos muy buenas escuelas para esto de la convivencia e inclusive de la tolerancia. Sí, señor. Tolerancia y el reconocimiento pues de las diferencias, que si lográramos superar eso del egoísmo y respetáramos las diferencias del país, sería un país muy pacífico, muy más armónico. Así es. O sea, que yo podría decir que yo me saludo también cuando empiezo a hacer cosas para mejorar el entorno y la realidad pues como que me rodea y también cuando respeto las diferencias del otro, ¿cierto? Sí, yo me saludo cuando logro como que la gente se mueva a defender sus derechos y que participe en todo lo que puede ser los espacios de participación ciudadana. Bueno, don Saúl, ¿y usted por qué no se me quitó ese anillo y ese relojito pues para cocinar? Dame el favor. Ay, Tomás y Sebastián, que estoy haciendo eso. Claro, siempre que nos laemos las manos para manipular cualquier alimento es mejor quitarnos todo lo que tengamos, relojes, anillos y todo. Entonces, ¿qué tal si nos quitamos todo eso para que sigamos y así evitamos al máximo toda la contaminación? Vamos a evitar contaminación, ¿te parece? Sí. Sí. Bueno, vamos a aplicarle ya los primeros aliños, vamos a echarle culantrón para que dé un excelente sabor mientras le hacemos la otra picadita, el otro aderezo. Perfecto. Dije, don Saúl, yo creo que cuando uno se decide también a trabajar por la gente, hasta uno termina encontrando en uno capacidades que ni se imaginaba que podía tener, ¿cierto? Sí, también se va descubriendo todo ese potencial que uno no ha logrado descubrir y se va avanzando en la medida que la comunidad también lo… Pues también como que lo permita, que lo favorezca. Que lo apoye a uno, que lo respalde. Yo diría ahí que se pudiera aplicar lo de los bueyes, esos bueyes de guía de ganado que ellos avanzan en la medida que el ganado avanza. Si el ganado no avanza, ellos se devuelven a esperar, a invitarlos a seguir. Y si ellos definitivamente ven que los animales no lo acompañan, ellos se quedan quietos. Y así pienso yo que el líder avanza en la medida que la comunidad lo apoye, lo respalde y le corresponda pues en lo que haya que liderar. Así, si tener que hacer absolutamente todo por ellos, ¿cierto? Sí, sí, claro. Porque la idea es que… Pues, o pienso yo que la idea de un líder también es que esté ahí animando, motivando, ayudando pues como a ver las cosas, pero también trabajando conjuntamente con las personas y no haciendo todo el trabajo por ellos. Digamos, yo no creía dentro de mi liderazgo en la acción comunal y el liderazgo social que de pronto llegara a ser alcalde de Puerto Berrío. ¿Y usted fue alcalde acá de Puerto Berrío? Sí, señor. Oiga. Gracias a la voluntad de Dios y del pueblo, llegué a ocupar el máximo cargo en Puerto Berrío. ¿Y qué tal y cómo fue esa experiencia? O sea, usted a nivel personal, pues, digamos que le aportó haber sido alcalde pues y tener su responsabilidad a todo un municipio. Era una gran responsabilidad, pero también la satisfacción de tener uno el poder para hacer las cosas que se necesitaban y apoyar a la gente, sobre todo en educación, que es una de las cosas que nunca se agota ese tema de la educación. Sí, señor. Entonces siempre habrá que hacer muchas cosas en educación, en lo ambiental también, es importante que la gente vaya aprendiendo que la mayoría de los problemas que tenemos de contaminación y de salud pública es debido a que no sabemos manejar los residuos ni respetamos como el medio ambiente. Sí, don Saúl, es que yo creo que ni siquiera uno necesita tener un cargo político o ser un líder comunitario para darse cuenta que, por ejemplo, cuando uno no respeta la fila, cuando uno no respeta la palabra del otro, cuando uno es irrespetuoso de otras maneras, uno, digamos, que no es consciente de la forma en que eso puede afectar a los demás. Entonces son pequeñas cositas que uno puede ir haciendo en el día a día y con esas pequeñas cosas le hacen la vida más fácil a los demás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a coger fuercito después con este sancochito para que nos queden bien bonitas las artesanías. Sí, señor. Bueno, Saúl, ¿entonces dónde vamos a hacer las artesanías? Bueno, vamos a hacer un sitio allí en tallercito que yo tengo en mi casa para que hagamos el trabajo que vamos a hacer de lámparas, en fin, que igual va. Ajá. Y esperemos que nos quede una espectacular obra. Ah, no, eso seguro nos va a quedar muy bonito. Sí, yo creo que sí. ¿Y dónde fue que aprendiste para hacer esas artesanías? Bueno, yo inicié con el Sena y también algo de los aprendizajes que uno tiene con los compañeros. Claro. Y a la medida que uno va avanzando en esa capacitación, pues se le van ocurriendo más ideas. ¿Y empieza a experimentar? Sí, empieza todo desde como la curiosidad y la creatividad. ¿A ponerle ahí el toquecito personal? Sí, ya, ya hay que le poner la firma. Claro. Entonces, acá es donde haces todas las cosas. Este va a ser el escenario de nuestra obra maestra hoy. Bueno, primero, como el proceso de la pantalla siempre demora, porque hay que esperar que seque, cuando el fique se le aplica el pegante, entonces se utiliza prácticamente como molde para hacer la pantalla que vamos a hacer para la lámpara. Entonces, ya se empieza a aplicar el fique acá en la pantalla, en esta pelotica de piscina que se utiliza normalmente. Para darle como la forma. Para darle la forma, sí, porque también pudieron utilizar las bombas de fiesta, de tal cosa. Sí. Pero es muy inseguro porque cuando uno está en el mejor proceso, se le revienta la bomba y tiene que volver a empezar el proceso. En cambio, esta no se nos estalla, pues tan fácil. Este es más firme, más fino. Ajá. Entonces, ¿cómo hace para que le quede el huequito para meter el bombillo? Bueno, para eso hay que hacer ahí una pequeña trampita, Sebastián, y acá en la válvula, donde va la válvula de la pelotica, le aplicamos una tapita que nos permita... Que deje el huequito. Que deje el hueco porque entonces vamos a tejer a los lados del lápiz, de la... De la pelotica. De la pelotica. Quitemos esta base de aquí que no nos... Y vamos a trabajar. Esto aquí es un poquito complicado mientras uno arranca. Usted sabe, don Saúl, que todo comienzo es difícil, pero eso desde que uno tenga las metas claras, lo que hay es que meta le gana, ¿sí o no? Sí, Sebastián, así es. Y bueno, ya aquí tenemos como una especie de cruz, partimos prácticamente la pelota en cuatro, y le vamos a dar vueltas así para ir... Para darle más estabilidad a la tapa, que nos va a hacer para hacer el hueco. Entonces seguimos así, le vamos dando vueltas acá, y ya no volvemos a envolver sobre la tapa, sino que vamos... Haciéndole arreglar, es que yo le voy dando... De mi cuerda, de mi cuerda, Sebastián. Está muy bien. Bueno, y entonces, ¿y usted qué tal? ¿Cómo le va con esto de hacer artesanía? ¿Le gusta? ¿Por qué le gusta hacer artesanía? A mí me gusta mucho porque es muy desestresante. Uno acá, inclusive a veces viendo televisión, toma las pantallitas, se puede poner a hacer las pantallitas de acuerdo al tamaño. ¿Usted por qué le gusta hacer artesanías, don Saúl? Bueno, para mí es un desestresante uno dedicarse a hacer artesanías, uno acaba poniendo como la paciencia en juego, y va relajándose, sirve como desestresante. Y a la vez también le da uno un poco de ingresos. Ah, claro, porque usted estas cositas las vende. Sí, señor. Y me imagino que se pueden hacer muchas, porque así como esto se puede hacer de muchos tamaños. Ah, y esto rinde mucho. Y si uno tiene varias pelotas, uno puede hacerse dos o tres horas y hace unas cuatro o cinco pantallas. Y como ya la demora es mientras... ¿Mientras se seca? Mientras seca el pegante que uno le eche. Ajá. Es que yo podría decir, don Saúl, que yo me saludo cuando le pongo pasión a lo que hago, porque eso hace que disfrute mucho más el día a día y todas las labores. Sí, Sebastián, cuando uno está haciendo estas piezas artesanales, le pone como todo el cariño, mucha especialidad, para que los posibles clientes queden satisfechos y uno también tenga esa satisfacción de hacer lo que le gusta y hacer lo que le guste también a los demás. Claro que sí, porque también es muy importante eso, que lo que uno haga, además de generarle a uno satisfacción, pues qué bueno que le pueda generar placer y felicidad a los otros. Sí, así es. Bueno, y usted entonces, además de las artesanías, ¿qué otras cosas le gustan? Bueno, yo también soy muy enamorado del medio ambiente, al fin y al cabo como campesino nos criamos, inclusive la primaria yo la hice en el campo, donde en los descansos nos tocaba ir a conseguir las vacas para ordeñar y de eso, pues ya a uno ese virus no se le cura de querer el campo, de querer el medio ambiente y sobre todo querer los animales. Bueno, justamente por ahí tengo una mascotica, un chandinés como se dice, pero alguien que lo tenía antes, él le dio una sarna completa, quedó prácticamente pelado toda la piel y yo le, se lo recibí para que no lo jodan a sacrificar y ahora pues ya al menos logré recuperarlo y logré salvarlo porque él prácticamente lo iban a ir a eliminar. ¿Y usted qué familia tiene don Saúl? Tengo dos nietos y dos hijos, esos nietos me mantienen enredado pues, porque como se dice, los nietos son el premio que Dios nos da por haber llegado a viejos. Saúl, entonces usted le enseña a sus nietos también como esto de las artesanías y la pasión y el cuidado que tiene por los animales. Sí, sí se va, justamente el nieto que tiene ocho años tiene esa sensibilidad hacia los animales, él ve que un animal lo atropella una moto o un vehículo y él lo coge un desespero y dice, Pito, es que lo vamos a dejar ahí, no podemos ayudarle, ¿qué podemos hacer? Y entonces, depende de lo que yo le diga, no, parece que no le pasó nada, mire que salió caminando, ¿qué tal? Entonces me dice, Pito, yo como que voy a estudiar en veterinaria, ya sé que voy a estudiar para poderle ayudar a los animales. Es tan bonito eso, ¿no? Sí. Y eso también hace parte como de esa conciencia social, ¿cierto? O sea, cuando estamos atentos de todo lo que nos rodea, hasta incluyendo los animales, ¿cierto? Porque esa buena relación que tenemos con los animales y ese respeto que nosotros podemos tener con ellos, también se puede reflejar hacia la forma en que nos comportamos con las personas. Sí, es que en sí es como mostrar quién es uno. Entonces ahora le echamos el pegante. Sí, Sebastián, vamos a echar el pegante, lo preparamos en un 50% de pegante blanco y el 50% de agua. Bueno, vamos a hacerlo entonces. Sí, señor. Esto debemos de darle las dos capas. Primero se le hace esta inicial y se deja secar por ahí una horita y ya vuelve y se aplica. Yo creo que por ahí en unas dos horas ya la pantalla está de trabajar con mucho cuidado. ¿Y uno cómo hace para sacarle la pelota que hay adentro? Bueno, para eso pusimos lo de esta tapa que se ve aquí verde, que a la vez que nos sirve como espacio para que por ahí se pueda ubicar el bombillo, también nos sirve para desinflar porque ahí tiene la valvulita. La valvulita que mire, Sebastián, que ahí la dejamos. Claro, entonces uno lo desinfla y ya saca. Ya lo desinfla y por ahí sale la pelota. Yo me quedo saludando con don Saúl desde el municipio de Puerto Berrío. Ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o es de otro municipio de Antioquia. Entonces, hay que le quitamos esto ya que tornillitos y nos queda lista. Sí, ya queda una hermosa lámpara. ¿Qué más puedes? ¡Qué, bebé! ¿Cómo estamos, pues? Bien. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Bien. Mucho gusto, Sebastián. ¿Cómo te llamas vos? Sebastián. ¿Ah, también te llamas así? Tocayos, ¿ah? Te llamas el tocayos. Mira, mira lo que estamos haciendo, si estamos con las lámparas de esas. ¿Entonces ya aquí esto se pone aquí? Sí, ya, y le damos el acabado. Ya que ya esto se liga con torreos. Sí, ya lo fijamos con torreos y se los pone el móvil. ¿Ya más perrita? ¿Este es el perrito? ¿Qué es ti? ¿Qué es ti? ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ay, ay, ay! Mira, tú. ¡Ja, ja, ja! Mira, que me sale el lambón. ¿Qué? ¿Qué? Como esta artista. ¡Ja, ja, ja! ¡Tome, listo! Gracias por ver el video.